¡El agua a 42 grados! ¡Agua lista! ¡A desvestirlo! ¡Hasta ponerlo! ¡Y luego! ¡Al agua! Un buen baño puede ser la cura a muchos problemas. ¡Oigan! ¡Ese apestoso arruina el agua! ¡Frótenlo con una esponja de metal y ácido! Solo queremos que se bañen, no arrancarle la piel. ¡Mira, al otro lado! ¿Qué te dije? No he renunciado a convertirme en el héroe número uno. Y todos ustedes siguen siendo mis rivales. Y por supuesto, eso te incluye a ti, De... ¡Izuku! Si te cuesta tanto, puedes llamarme Deku, Kachan.